El sueño de Lionel Messi y del Inter Miami de disputar el próximo Mundial de Clubes se ha desvanecido este miércoles en la cancha del Monterrey. El primer certamen de clubes de la FIFA organizado con 32 equipos participantes se ha quedado sin el astro argentino. El cuadro local salió a la cancha favorecido con un 2-1 en el juego de ida que obligó al Inter Miami a remontar el marcador. En los primeros minutos, el equipo de Lionel Messi atacó con frenesí y torpeza ante un cuadro regio que se mostraba nervioso e incapaz de lanzarse a la ofensiva. Sin embargo, dos errores en la salida y un cañonazo de Berterame sepultaron las aspiraciones del futbolista argentino y sus amigos. Ni menos aplaudirle al señor Garbanzo y al señor Jafe Soto decir semejantes barbaridades de que compitieron y que se lavaron la cara. Por el amor de Dios, gente, ¿por qué nos quieren ver la cara de estúpidos? Sí, yo sí les digo una cosa. Usted puede seguir siendo herediano sin ningún problema. Esto lo puede aplaudir. Usted podría hasta celebrar si quiere. Esa parte no la vamos a tocar. Usted como aficionado tiene todo su derecho. Lo que no podemos hacer es eso somos nosotros. Entonces, simplemente usted verá si nos compra esta actitud, este criterio o no lo compra o sigue siendo usted herediano. Lo que tenemos que decirle es que a ese herediano no le va a alcanzar para hacer más de lo que ya hizo. Con ese fútbol herediano, Zaprizi y la Liga del Fútbol Nacional no puede aspirar a nada más. No nos engañemos porque eso se trasladará a la Selección Nacional. Podría aparecer por ahí de pronto un oasis en este enorme desierto. Y entonces aquel resultado que se dio ante el Toluca, que todos querían que fuéramos a la fuente y a la hispanidad por ese empate herediano, de eso no podemos seguir viviendo. El torneo hay que completarlo y tiene que completarse hasta el final. No es mejor si nos quedamos a la mitad o un poquito más allá de la mitad. Eso no tapa el nivel que tenemos, que es bajísimo. Si México resuelve sus cosas contratando figuras extranjeras, lo ha hecho desde hace rato. Nosotros tenemos que combatir eso porque es el torneo regional que nos pertenece. Entonces, seamos sinceros, no estamos haciendo nada con GACAF. No estamos llegando con GACAF a competir. Si los mexicanos y los de la MLS siguen utilizando esas armas, no podremos hacer nada para combatir eso. Entonces, o por lo menos tenemos que hacer mucho, tenemos que hacer otras cosas. Ya en algún momento sí se ha presentado que un equipo saque la cara por el fútbol nacional y una selección, estando México y Estados Unidos ahí. Y eso tenemos que hacerlo, digamos que tenemos que acostumbrarnos más a eso. Pero con el trabajo y las decisiones que toman los dirigentes, la federación que tenemos, los clubes y los dirigentes que tenemos, vamos a hacer muy poco para que eso se revierta. Entonces, maquillándolo es peor, como lo hace Jafet o como lo hace Garbanzo, como lo hizo otrora algún dirigente de la liga, o como lo hizo otrora algún dirigente del Deportivo Zapriza. No podemos seguir justificando y maquillando el bajísimo nivel que tenemos. Sí. Bueno, voy a leer... Memo, ¿puedo decir lo que pienso del Inter? Dele, 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 dele. El Inter de Miami es un equipo amateur con cuatro jugadores profesionales. El Inter de Miami es el Cosmo de Brasil. Perdón, el Cosmo donde jugó Pelé, el de Brasil, el brasileño. El Cosmo que tenía, todos eran amateur y tenía Pelé. Ese es el Inter de Miami. Qué equipo más malo, por el amor a Jesucristo. Ojo, muy bien el Monterrey. Qué buen equipo el Monterrey. Para que los mexicanos no digan que tengo todo en contra de los mexicanos, no. Jugó muy bien el Monterrey. Qué buen equipo, con razón el señor Barriga iba con el Monterrey. Monterrey, Monterrey. Qué buen equipo Monterrey. Pero qué equipo más malo este de Messi. Y ahí es donde yo quiero poner ahí la espinita. Messi no puede en UEFA Champions League con ningún equipo. Y Messi no puede con Champions League de la CONCACAF. Messi, Jordi Alba y Luis Suárez. Y pare de contar. Lo que hace el portero, gente, en canchas abiertas de Costa Rica, usted no ve que hagan eso. Después, si usted nota, y vean, no lo digo yo, si usted no me quiere creer, está bien, vea el partido. Los comentaristas argentinos decían, pero es increíble, regalan la bola y ni siquiera los están presionando. O sea, el jugador del Inter agarra la bola, va saliendo, y en vez de pegarle un patadón, o en vez de buscar a un compañero, se la pasaba al del Monterrey, se la daba. Increíble. Vea, un equipo amateur con tres jugadores profesionales. No sé qué piensa usted, me amito. Sí, a veces se busca un jugador excepcional como Messi para armar un equipo. Y usted lo que hace más bien es desarmar un equipo. Hay excepciones, como la de Maradona, con el Nápoles. Maradona era ese equipo, pero él era la pieza, la piedra angular, y era, todo giraba en torno a Maradona, pero él sabía. Prácticamente era un equipo que no necesitaba el entrenador. Era Maradona, el todo. Y con Maradona fue campeón en Nápoles. Con Maradona fue campeón en Argentina en el 86. Pero esas excepciones no se dan todo el tiempo. Querían hacer algo con Messi, pero no todo se arma de esa manera, digamos. Donde llegue Messi, hay que hacerle caso a Messi. Es Messi. Lo consiguió al final de cuentas Argentina. Le costó, le costó. Le costó y le ayudaron. Y, bueno, además. Pero el Inter, decíamos, no va a ser el ejemplo de los equipos que no deben de formarse así. Usted tendrá problemas siempre que busque estrellas y dice uno, ¿y los peones? Como aquel refrán de que hay que hay mucho cacique. ¿Y dónde están los indios? Exactamente. Entonces, ese es el problema con el Inter. Así no se arma un equipo. Si usted se da cuenta, fácilmente, como le pasó a los galácticos o los galácticos, cuando quisieron armar algo similar, no todos pueden ponerse una camisa número 10 y ser todos número 10. Eso sucedió solamente una vez. Cuando Brasil llevó a 5'10 en 1970 en México casualmente y fue campeón del mundo. Eso fue solo una vez. Y nada más. Y seguramente el Inter andaba por ser más comercial, por ser más del marketing que futbolísticamente representar algo. Pero Fernando Ortiz, el técnico del Monterrey, no se guardó ninguna de sus armas y lanzó al rectángulo de juego a sus mejores hombres. Esteban Andrada en la portería. Una línea defensiva conformada por el repatriado Gerardo Arteaga. El mítico defensor colombiano, Estefan Medina, Víctor Guzmán y Erika Aguirre. El Tano confió en el control del medio campo a los botines de Sergio Canales, exjugador del Betis de España, y lanzó dos puntas en la delantera. Germán Berterame y Brandon Vásquez. Bueno amigos, dejen sus comentarios y recuerda que estás en Gol México.